Cambié mi traje de diario Noches secretas que nacieron de un beso en un encuentro casual Soy un poco de esas cosas que no tienen sentido Tengo la condición del dinero perdido en un juego de azar Y me entrego a la aventura de vivir el momento Me turba la locura de un amor sin preceptos Sin ajuste social Soy un amante casual, bandido Soy un amante casual, amante casual Soy un amante casual, perdido Soy un amante casual Cambié mis viejas costumbres por sentir algo nuevo Esa clase de juegos que por siempre soñé Amor es solo una noche, es solamente un momento Caricias de mil manos que me quemen la piel Soy un ave que detiene su volar Por momentos yo sigo mi camino donde me lleve el viento Y la oportunidad Y me entrego a las pasiones que me den dulces besos Cariños de una noche que no tienen regreso Solo en casualidad Soy un amante casual, bandido Soy un amante casual, amante casual Soy un amante casual, perdido Soy un amante casual Ay, 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 como gozo Soy un amante casual, bandido Soy un amante casual, amante casual Soy un amante casual, perdido Soy un amante casual, amante casual Ay, 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 como gozo Ay, 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 ay η